Prolongar los años de vida y mejorar la salud son dos buenas razones para seguir la dieta mediterránea. Verduras, frutas, legumbres, aceite de oliva, en definitiva, alimentos de nuestra tierra que no deberían faltar en el menú diario. Sin embargo, los españoles creemos que cumplimos las pautas de esta dieta y la realidad demuestra todo lo contrario. Se calcula que solo uno de cada diez cumple la recomendación de hacer la dieta mediterránea. En España se hace dieta española, que es tortilla de patata, jamón, bocatas y cerveza. Entre las consecuencias de no seguir una dieta equilibrada, destaca el aumento drástico de enfermedades, cada vez hay más obesidad y más cáncer. Pero aquellos que comen sano y hacen ejercicio diario, sí que notan los beneficios. La poca población que cumple esas pautas, sí que se ve que tienen menos incidencia de enfermedades como la obesidad, como el cáncer, las artrosis, problemas de huesos. Además, el gran aporte de nutrientes diferentes ayuda a que sea una dieta antioxidante que previene el envejecimiento y mejora la salud. Ese tipo de nutrientes previene la oxidación, por tanto previene el que envejezca la célula y por tanto previene enfermedades, previene el envejecimiento, mejora la salud. Son un montón de factores de la dieta mediterránea, desde el aceite de oliva con sus antioxidantes hasta la fruta, hasta el pescado de calidad. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos más y seguir el estilo de vida que nos ofrece la dieta mediterránea para vivir más años y con más salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!